Más que vencedores he visto, más que vencedores he visto, mucho más, más. El título de la prédica es Aumenta la pasión en tu corazón. Y quiero que lo entiendas de esta manera. Vos tenés que velar por ese fuego que está en tu corazón. Vos tenés que velar y lo vamos a mirar desde esta perspectiva hoy. El área de tu responsabilidad, vamos a entenderlo conforme a la palabra, que tenés algo que ver con esta obra soberana de Dios. Él pone el querer y el hacer, Él saca el corazón de piedra y pone uno de carne. Nadie puede venir a mí si el Padre no le atrajere, ¿verdad? Y podemos ver una acción soberana del Todopoderoso. Como dice Juan capítulo 1, versículo 12, los que nacen, o sea, los que creen en el Señor Jesús, se les da derecho de ser hijos de Dios, estos no nacen de voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón. Nacen por voluntad de Dios. Soberanía divina. Pero también la palabra es muy clara. Hay cosas que vos tenés que hacer. Si no vamos a ser robots, ¿verdad? Que solamente necesitan que alguien apriete un botón y vamos a entrar en un litigio. Si creemos que no tenemos responsabilidad y que más o menos todo ya está establecido, si de bien, si de hecho digo bien, puedo entender de que nada, por la Biblia, nada escapa de la voluntad de Dios. Salmo 115, 3 dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Pero cuando Jesús comienza a predicar, ¿cómo lo hace? Como si fuese que dependiese del ser humano. Arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Y ahora quiero que vayas en el área de tu responsabilidad a la segunda carta que Pablo le escriba a Timoteo y vamos a ver qué implica avivar nuestro corazón, aumentar esa pasión, ese fuego que está ahí dentro de nuestra alma. La segunda carta que Pablo le escriba a Timoteo es una carta muy especial. Hay mucho corazón de papá allí. Aunque Pablo no tuvo hijos biológicamente, él tuvo hijos espirituales. Uno de ellos, mi amado, le dice luego, es Timoteo. Yo te recomiendo que leas toda esta carta. Tienes que tomarlo con el corazón de un hijo. Y acá, a través de este vínculo que se gestó en el alma de Pablo hacia Timoteo, está también el corazón de tu Padre Celestial hacia tu corazón. Y te dice mi hijo, cena responsable. Hay cosas que yo te he asignado. Cuando oigas hoy su voz, Hebreos 3, no endurezcas tu corazón. Dice, Pablo saluda, Pablo apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, comiénzalo hablando soberanía absoluta, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Dios, ¿a quién me dirijo? A mi hijo. Decí, mi padre me habla de eso. Decí, no puedo, por favor, mi padre me habla. Amén. Con fe hay que decir, hermano. Porque para eso venimos a la iglesia, para encontrarnos con nuestro Padre Celestial. Y se vinieron a encontrar conmigo nomás. Sí, ya sé, soy churro y toda la historia, según Luzma, ¿verdad? Mi esposa es Luzma. Pero soy polvo que se lleva al viento. Soy polvo que se lleva al viento. Tanto posiblemente mi tataranieto o los hijos de mi tataranieto ni siquiera mi nombre ya van a saber. Pero del Padre Celestial van a tener oportunidad de escuchar. Porque cuando Él viene a nuestra vida es un antes y un después. Estamos o no en Él, lo aceptamos o lo rechazamos. Su presencia, su nombre, para con nuestro entendimiento, es juicio. Y tenés que tomar responsabilidad en relación a lo que su nombre implica en favor de los que somos de la fe en el nombre de Jesús. Me dirijo a Timoteo. Me dirijo a Vicente Mesa, yo puedo decir. Amado hijo. Amada hija. Gracias, misericordia y paz. Ese es el plan de Dios. De tu Padre. En Jesucristo Jesús. En Jesucristo nuestro Señor, digo bien, para nuestras vidas. Acá titula Reina Valera testificando. ¿Uno puede ser testigo de algo que no vio? ¿Sí o no? Verá que uno tuvo que haber participado de un evento para que vaya delante de un tribunal y pueda aportar lo que observó. Ser un testigo de los hechos acontecidos. Si uno no vio, verá como un reportaje así que era. Y sí, fue así, dice una chica, y pasó esto. Pero como en ese momento, no recuerdo, me vino mal a la mente, verá. Y la chica le dice, y la verdad que yo no vi. Ella estaba narrando lo que otros comentaban. Pero cuando las preguntas, las preguntas se hacían más específicas. Y tenía que dar verdaderamente un contexto de algo real. Algo que vio, algo que le impactó. Ella quedó solamente con el contexto de lo que le habían dicho, los que sí observaron. No podía ser un testigo. Por eso es un meme esa historia, esa entrevista. Quiero que pienses bien en vos, de cómo estás con Dios. A medida que vamos viendo estas cuestiones que tienen que ser como alguien que sopla esas brazas y se enciende. O mejor aún, echa combustible para que haga más llamo. El Señor te está invitando a que enciendas tu corazón. Doy gracias a Dios al cual sirvo. Desde mis mayores, con limpia conciencia. De que, ¿puedo pedir que se enciendan las luces aquí, por favor? Si me pueden poner un poquito más de luz. Ya no solamente no soy más tan joven, también hay la vista, otras cosas. Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Aquí tenés que apelar al Espíritu Santo que alumbra. Así como ahora prendieron el reflector acá sobre mi cabeza y yo puedo observar mejor. Concéntrate que en tu corazoncito, ¿sí? Por eso cuando estábamos empezando así el servicio, les pedí que pongan así las manos sobre su corazón. La Biblia dice en Proverbios 4.23, sobre toda cosa guardada. Aquello que verdaderamente tenés que cuidar en tu vida es tu corazón. Porque todo es de Dios, tus días son de Dios, tu cuerpo es de Dios. Él lo tomó de la tierra, va a volver a la tierra, ¿verdad? El dinero no lo vas a poder llevar, todas las riquezas, él es dueño de todo. Pero hay algo donde sí sos responsable. Tu corazón. Entonces, conciencia. ¿Cómo estoy parado en la fe? Sirvo con limpia conciencia, dice el apóstol Pablo. Siempre estoy queriendo hacer una analogía en relación a cómo tenemos que nosotros tomar esto para un consejo de nuestro caminar de fe. De que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Otro punto que tenemos que ver acá, sin lugar a dudas, orar en todo tiempo, dice la Biblia. ¿Para qué? Para que tu corazón esté despierto como una brasa encendida. Ahora, versículo 4, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. Te voy a decir algo, lo que te hace llorar tiene mucho que ver con lo que te hace reír. Me estoy explicando, gente. De repente, si una persona llora porque su equipo de fútbol no salió campeón, esa persona difícilmente, difícilmente puede estar llorando por las almas perdidas. Difícilmente. No estoy diciendo que no te pinche, que no te... Porque tampoco somos seres humanos y estamos en cuestiones así que algunas veces son triviales. No te edifica, ¿verdad? Si es que pudiésemos elegir y estuviésemos en un corazón avivado, yo creo que ni perderíamos tiempo en esto. Me refiero justamente en estos pasatiempos. Llamarle fútbol, llamarle conciertos, estos conciertos disparateros que hay hoy en día, que son una pérdida de tiempo, una pérdida de dinero, una pérdida de masa encefálica casi. Es como un suicidio, suicidio, digo, irse en esos lugares para los jóvenes, le entorpece tanto. Pero la Biblia dice, te es lícito más no te conviene, te es lícito más no te edifica. El ejemplo de los conciertos yo creo que ni siquiera te es lícito. Pero vamos a decir que el fútbol te es lícito. Ir a un estadio, ¿verdad? Ver a estos deportistas que se entrenan y hacen cuestiones ahí en la cancha que vos y yo no vamos a poder, porque ellos viven de eso, son atletas. Es como irte a un circo, te es lícito irte a un circo siempre y cuando no está una mujer desnuda ahí prácticamente, y le llevas a tu hijo y ve la cola y es la mujer moviéndose. Ahí ya no te es lícito, ¿verdad? Pero cuestiones así que en sí no puedan ser pecados, te es lícito, pero no te edifica. No te hace crecer como creyente. Entonces esas cuestiones, ¿cómo vas a ver que estás dominando tu corazón, que tu corazón se va apagando en relación a la pasión que es para con tu Dios? Repito ese término porque, o si no venimos nomás acá hermano, estamos diciendo Dios, tu creador, tu hacedor, el que está por encima de tu existencia, aquel delante del cual te vas a presentar en aquel día, que no solamente te dice sos su criatura, sino que te adopta en Jesucristo como su hijo, que te hace coheredero de cosas que son inimaginables, tu hacedor, tu benefactor, el que pone en vos su espíritu, que te da a comprender esto que para otros que están en oscuridad es locura, pero vos lo comprendes. No podemos estar apasionándonos por estas cuestiones que... No va a haber memoria de eso en el cielo. Yo te pregunto, ¿crees que haya memoria de lo que hiciste aquí en la tierra, en el cielo? Apasionate. Aviva tu corazón y lo vamos a ver cómo se hace. La Biblia se explica a ella misma. Y Dios no te va a pedir algo que no esté escrito. Y si está escrito es porque está a tu alcance. Si Él te lo pide es porque Él ya, ya te lo concedió. Es cuestión de que vos des esos pasos. Entonces, Pablo se acordaba de la fe de Él. Acá vemos una cuestión humana muy, muy linda, muy linda, en medio de la soberanía divina. Vemos que hay una fe genuina. Le dice en el versículo 5, le dice, Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Pablo se acordaba de Timoteo porque por la fe de Él. Eso recordaba Pablo de Timoteo. No sus chistes verdes. No su desánimo que pudo haber tenido, no chistes verdes, pero sí su desánimo. No su torpeza. No de repente cuestiones como podemos leer más adelante en otra carta. Podemos ver que Él le dice, nadie tome un poco tu juventud. Tal vez podemos de alguna manera sacar conclusiones de que Pablo tenía como cualquiera de nosotros debilidades en relación a quién era, a dónde Dios lo estaba posicionando. Tal vez por la falta de la figura paterna, porque llama mucho la atención que él tenía una fe no fingida, la cual habitó primero en su abuela y en su madre. Vemos que las directas, directas responsables de la fe en el corazón de Timoteo eran su mamá y su abuela. Y ahí podemos ver que hay una fragilidad, ¿verdad? Y Pablo parece como que lo está queriendo afirmar. Le dice, hijo. Posiblemente, hijo de un griego, ¿verdad? Donde, por el nombre mismo de Timoteo, ¿verdad? Donde no era una persona que le podía impartir la fe. Pero lo que Pablo recordaba de Timoteo, cuando comienza él a saludar y habla el plan de Dios para su vida, gracia, misericordia y paz. Él dice, me emociona tanto recordar tus lágrimas, tus lágrimas, Timoteo. Vos llorabas delante de Dios, una fe genuina. Yo me gozo al recordar eso. Me gozo al recordar tus lágrimas. Versículo 6, dice, por lo cual te aconsejo. Dios te está hablando. Dios quiere que le prestes atención, por favor, que no pienses en nada que te pueda distraer. Él viene a aconsejarte. Él te trajo hoy para aconsejarte. Te aconsejo que tomes la decisión de avivar el fuego del regalo divino que está en tu corazón. Las lenguas de fuego se repartieron ahí en Pentecostés, cuando la iglesia comenzaba a caminar. No voy a esperar que venga así. Hay algunos que piensan que este don, porque dice a través de la imposición de la mano, en la primera carta podemos ver que Pablo habla también que él recibió ese don a través de la imposición de la mano del predisterio. Acá en la segunda carta lo hace más íntimo ya. Mis manos estuvieron también ahí en ese momento, mi hijo. Mis manos estuvieron. Yo he visto tu fe. He visto que es genuino lo que tenés con el Señor. Timoteo, lo que vos estás viviendo no es una farsa. Vas a tener que ocuparte en esto. Pablo lo escribe a los filipenses y le dice, Ocupaos en, filipenses 2.12, vos estás en el regalo divino. Y tenés que vivir como lo que sos, en Cristo, en Él, por Él y para Él. Entonces le dice, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando vemos esta parte de dominio propio, no vamos a analizar este versículo tan predicado y tan precioso, tan desafiante. Quiero que nos concentremos, antes de pasar al versículo 8, que hay cuestiones que nosotros tenemos que ejecutar. Hay una capacidad asignada por Dios que se llama dominio propio. Bendice tu capacidad evolutiva. ¿Qué quiere decir eso? Te da las fuerzas para decidir correctamente. El que practica el pecado es esclavo del pecado. Hay una parte de la corriente cristiana que dice que el libro alverdío terminó en el Génesis, allá en el Edén. Cuando el hombre desobedeció, se hizo cautivo de su desobediencia. Tenemos una tendencia pecaminosa. Sabemos que eso es muy debatible, que hay también una capacidad del ser humano de decidir. Pero hermanos, no vamos a negar, no vamos a negar, no vamos a negar que hay tantas luces encendidas. Cuidado, es peligro, ponen la calavera, no lo toques, te va a matar, esto va a destruir tu familia. Boom, agarramos. Igualito que en el Génesis. Igualito. Pero recibimos en el nombre de Jesús un Espíritu superior. Y ahí comienza tu responsabilidad. Te aconsejo. Primer punto. Tenés que testificar de Cristo. ¿Cómo es testificar de Cristo? Compartir de tu fe, eso te aviva. Si vos no hablas de Él, no vas a avivar. ¿Por qué? Porque yo no quiero. Te aconsejo. Versículo 8. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Si vos no hablas, ¿qué está pasando? ¿Qué no estás entendiendo? ¿Qué te está atando? ¿Qué te está limitando? ¿Dónde está el Espíritu de poder? O vamos a comenzar a arrancar versículos, páginas y después vamos a hacer nosotros nuestro propio libro sagrado, entre comillas. Es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Es compartir nuestra fe. Es hablar de quién es Jesús, de lo que Él hizo. Y testificar también es contarle a los demás los cambios que la palabra Cristo mismo hizo en tu vida. Eso te aviva. Yo jamás me imaginaba que, no sé, que iba a ser un pastor cuando me subía en el colectivo, cuando me iba a contar mis testimonios así públicamente. Es algo que está ahí. Es un fuego que no se puede contener. Y voy a abrirle aquí un paréntesis, que es muy peligroso para los que estamos en esta posición hoy. O sea, mi posición hoy, digo, el servicio siempre es tú. Cuando personas como yo que ya nos dedicamos a hablar, 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 porque es nuestro trabajo. Es como cuando estaba en la contabilidad tenía que hacer números, ¿verdad? Cargar, 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 cargar en el sistema las facturas y bueno. Ahora tengo que hablar, 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 hablar. Pero yo no me tengo que olvidar de dónde fui tomado. Por su misericordia y por su gracia, él sabe cómo manejar eso. Soy un hombre simple, sencillo, que soy expuesto a tentación. Pero puedo decir esto, tal vez no como ustedes, de que están en trabajos seculares, que están viendo como este compañero está haciendo infiel a su esposa con la otra compañera y todo un desastre. Esas cosas difícilmente pasan ya en un entorno como el mío, laboralmente hablando. Pero vengo de allí. No me sorprende nada y más aún con las cosas de las personas que vienen llegando a la iglesia. Les hablo de donde yo fui tomado. Pero es fácil, ¿saben por qué? Porque vienen por la iglesia y hablan luego con un pastor y bueno. Tal vez se quedan sorprendidos porque piensan que todos los que tenemos sotana, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Piensan que tenemos una vida perfecta o que tuvimos una vida perfecta. Pero no es así. Somos hombres, simples hombres. Pero vos, y acá quiero que atiendas, vos cuando estás afuera, en tu trabajo, en tu día a día, vos, mi hermano, mi hermana, ¿compartís tu fe? ¿Contás de dónde fuiste rescatado, rescatada? Recuerdo yo estaba así en un sanatorio, había entrado. Siempre yo llevaba así mi currículum, repartía mi currículum por todos lados, ¿verdad? Pero no podía poner el certificado de antecedente penal porque no me iban ni a llamar, ¿verdad? Y me llamaban, yo creo que por mi foto me llamaban algunos, ¿verdad? Y después siempre así, muy bien, toda así la historia de eso donde daban, cuánto quería ganar y todo eso. Y tú certificaba de antecedente y ahí yo le contaba, ¿verdad? Las primeras veces que llevaba, sí. Por este motivo no traje, porque esto pasó en mi juventud, yo había caído en juicio, en hambre, pero le conocí a Jesús estando privado de mi libertad, así se quedaban abiertos. Muy, qué linda, qué linda historia, ¿verdad? Te vamos a llamar, nunca llamaron, nunca llamaron y no les culpo, ¿verdad? Porque no es fácil. Yo lo pensaría dos veces, ¿verdad? Y más todavía hay gente que nombra así medio estratégicamente el nombre de Jesús para tratar de servirse de él y no servirlo. Lo que sí, en los siguientes lugares comencé a enviar ya así mi currículum sin el certificado antecedente penal policial, ¿verdad? Y me volvían a llamar porque la foto yo renovaba. ¿Vieron? Así que ya comenzaban a salir todos los Photoshop y eso. Y ponía así más joven y todo. Y en la entrevista, en una de esas ocasiones, no me preguntaron. Se rotó así, todo espectacular. Y me quedé a trabajar en un sanatorio muy grande y comenzó la convivencia con los compañeros. Yo no me podía callar. Y muchos no podían creer porque no es algo fácil de contar. Pero me daba, hermanos, me daba una responsabilidad. Recuerdo así, éramos tan cansados que sí teníamos esas tarjetitas con nuestros nombres acá, ¿verdad? Y nuestras fotos. Y en un momento alguien le sacaban, se fotocopiaba así rápido. A Fulco se laburaba, entre paréntesis, pero había ese momento distractivo de hinchadas, de cargadas. Que nos hacíamos bromas, ¿verdad? Y había uno que era laucha, por ejemplo, y se le hacían las orejas así, tipo Mickey Mouse. Y se ponía así en las partes de los anuncios para los funcionarios. Ahí estaba laucha, fulano de tal, Frank, este, y todos los monstruos ahí hoy por ahí, ¿verdad? Y ¿saben qué? A mí me pusieron. Así, me dibujaron barba, un pelito así largo, como es Hollywood. Kirito. ¿Saben quién es Kirito? En el Guaraní, ahí dice, leen esos diarios que no valen la pena leer, Cristo. Y ellos pensaban que me, que me estaban haciendo una burla, no sé qué pensaban. Pues yo cuando he visto eso ahí, hermano, dije, ¿qué responsabilidad, Señor? ¿Qué responsabilidad? No sé cómo puedo explicar. Guardé para mí eso. ¿Qué guardé ahí, Kirito? Llevé mi Kirito. Te aviva compartir el Señor. Te aviva compartir lo que el Señor hizo en tu vida. Te aviva también compartir las consecuencias del choque entre la luz y la oscuridad. Entre la sal y la corrupción. Si hay un lugar donde uno no puede ir a fingir, a actuar que es bueno, es la penitenciaría. Ahí no conviene, humanamente estoy hablando, obviamente, fingir que uno es bueno. Verdaderamente tenés que tener convicciones que te sostengan en medio de las pruebas y las tentaciones porque es otro nivel, es densa. Y ahí cuando vos te vas en la vereda normal de la penitenciaría, vos ya respirás otro aire ahí. Es otra cosa, ¿verdad? Y querer cambiar a ir adentro es algo que yo creo ni la persona más arrepentida en el límite de la humanidad, de haber entendido su error e ir a la cárcel, ni esa persona va a tomar esa decisión. ¿Por qué? Porque tiene como una cultura, tiene su idiosincrasia al lugar. Y en ese lugar yo comencé a cambiar. Y en un momento dado, mi vida, mi kirito que mora en mí, hizo que esté así expuesto. Y unos internos que tenían recursos tomaron una parte de la cárcel. O sea, se les concedió como una franquicia que tenían que pagar, no sé, un canon, ¿verdad? Y todas las mercaderías entraban ahí, imagínense, presos. Yo sé que, no sé, ni me interesa, ¿verdad?, que tenga que demostrar una cosa como esa. Pero fuera de broma, le digo, eran presos. Se les llamaba a la comisión mixta que estaba a cargo de unos presos porque no administraba la penitenciaría. En vez de tener personal, traer funcionarios, que los presos nomás controlen. Por supuesto, se controlaba la mercadería antes de que entre dentro del reclusorio, ¿verdad? Pero los presos hacían todo el negocio. Ellos rendían un porcentaje. Y yo estaba ahí como el encargado. Había un agujero así en el muro, ¿verdad?, donde venían los cantineros. No podía comprar toda la población porque ese era como el mercado de abasto, ¿verdad?, así donde la gente, los cantineros venían, compraban un mejor precio. Y los cantineros eran los responsables de vender al resto de la población. Y venían los cantineros y yo tenía, había otros dos internos que eran del pabellón hermano. Yo era el católico, el único católico. Ellos eran el hermano, el pabellón evangélico. Y ahí se sucedían los cambios, ¿verdad?, dentro de esa estructura. El pabellón evangélico es otra cárcel, digo, dentro de la cárcel. Pero bueno, yo era el católico. Y yo tenía que controlar, hacía la factura, le daba a los otros dos internos, preparaba la mercadería y tenía que controlar lo que pasaba por la muralla, por el agujero de la muralla. Y yo no dejaba pasar nada. Y tenía miedo, porque me amenazaban. No ellos, los que después yo me tenía que ir a... Y yo no vivía en la cárcel, dentro de la cárcel. Yo vivía ahí con la población. Como decían los otros internos cuando tenía mañana, mina maestra, oye, regalá. Y, o sea, que legalmente estaba vulnerable, pero algo había pasado dentro mío. Estaba viva, oraba. Cada vez que iba a ir a mi celda, me encerraba así en el bañito. Señor, te entrego, voy a pasar. Vos sabés qué va a pasar, ¿verdad? Porque así levantaban así su remera highlander. Yo te digo, realmente allá, gran parte de la población anda armada. Un tiempo antes de estar... Bueno, ustedes ven el noticiero, ¿verdad? Cada noticiero, así cualquier cantidad de puñales, no sé. O sea, hacen popó de hierro, que es lo internos, ¿verdad? De dónde es lo que sacan tanto hierro para poder fabricar, ¿verdad? Es un mundo, un mundo, un mundo, ¿verdad? Que no es el punto observar todo eso. Solo que sí me mostraban así y me amenazaban, me mostraban el pedazo de hierro que tenían en la cintura. Y yo podía dejar pasar. Nadie iba a ver. Pero estaba viva. Estaba avivado. No podía porque él me veía. Él me veía. Y en un momento dado sucedió ahí algo, lo digo así rápido, y toditos fuimos castigados. Los hermanos, así en el término de la penitenciaria, mi amigo hermano, Mau. Mau es un término así cuando se le daba cédula amarronante a los vehículos para regularizar. No le estoy condenando a nadie, yo no soy Dios, ¿verdad? Pero así decían. Y al que estaba dentro, supuestamente, de la religión equivocada, porque así como algunos evangélicos quieren tachar a la iglesia católica. Ilegalmente, hermanos, hay cuestiones doctrinales que no van a tener nunca conciliación con nosotros, que somos una iglesia donde sustentamos la autoridad total, sobre todo lo que hacemos en las sagradas escrituras. Pero tienen Biblia. Y yo estaba totalmente convertido. Yo no me convertí dentro de la iglesia evangélica. Si salí dentro de esa estructura, es porque el don de Dios que estaba en mí seguía avivándose. Porque yo no solamente participaba de contar del Señor, participaba de las consecuencias. Perdí mi trabajo sin hacer nada. Y era un 20.000 semanal que era, allá era muchísimo, hermano. La gente con 500, con 1.000 guaranías y colaboración entre los internos se armaba la olla para comer. Y perdí, entre comillas. En una ocasión hubo un homicidio dentro de mi pabellón. Y a las personas así que ejecutaron, que mataron, se les sacó y se les llevó a otro lugar. Y yo me fui. Ahí estaba todo tenso, todo difícil. Y salgo así en el recreo y el del otro grupo viene y me comienza a contar así a mí lo que pasó. Y los otros me miraban desde lejos. ¿Qué es lo que yo hablaba con él? No sé ni qué van a pensar los otros cuando yo llegaba así, porque yo tenía que ir. Aquellos que me veían hablando con sus enemigos, me tenía que ir a dormir ahí otra vez. A dormir, papá. Un muerto hubo. Y ¿saben qué me decía el muchacho este? Me explicaba cómo pasó. Yo decía, ¿por qué me tiene que dar explicación a mí? ¿Yo de quién soy? No es que yo era el jefe del pabellón. Nada que ver. Traía así las verduras que estaban así medio picadas y así. Siempre había comida, ¿verdad? Algunas veces le querían hacer cocinar a los nuevos y salía una cosa desabrida, sin sabor, porque te hacen un folclore de ahí, ¿verdad? No sé si utilizas ese término, pero le hacen pasar mal a los nuevos, ¿verdad? Que su comida es para tirar a las gallinas, ¿verdad? Entonces yo no me dejé nomás. Barré, que hace todo lo que tenía, pero yo voy a cocinar, ¿verdad? Porque yo ya estaba sentado ahí y cocinaba, compartía mi comida, todo. Testificaba de él. Jamás, jamás. Me imaginé que iba a ser un pastor. Es más, para mí todo esto era una secta, la única verdadera iglesia era la iglesia católica. Todo lo que se me enseñó, jamás me imaginé. Pero había un don dentro mío. Que no solamente es lindo compartirlo y contar de dónde fuiste tomado. Cuando lo haces, tenés que estar consciente de esto. Vas a tener que compartir también las consecuencias. Terminamos leyendo el versículo 8 que dice, ni te avergüences de mí, preso suyo. Si no participa de las aflicciones por el Evangelio, hazlo según el poder de Dios. Yo no tenía el poder para vencerle a esa gente. Tal vez si me defendía, no sé. Yo no, no, es que yo me iba en mi fuerza. Si me querían hacer algo, verdaderamente estaba regalado, como decían cuando pasaba en medio de ellos. Pero nosotros nos avivamos en el poder de Dios. Y pasan cosas que yo miro así la cara a ustedes. Hasta yo me sorprendo, hermano. Yo no sé hoy, hoy ya que estoy así tan bien vestidito, me puse un rique perfumito ahí para estar. ¿Quieres estar avivado? Contar de dónde te rescató y compartir las aflicciones del Evangelio. Puedes llegar a perder muchas cosas, como trabajo y situaciones así, amistades. Claro que puedes llegar a perder. Pero como nunca vas a sentir su presencia. Porque Él suple todas nuestras necesidades. Por algo la Biblia dice que en Cristo nosotros estamos completos. El versículo 9 continúa diciendo cómo tenemos que avivar nosotros el don de Dios que mora dentro nuestro. Tenemos que seguir un propósito santo. Le damos lo que dice el versículo 9. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. ¿Qué es tener, vivir un propósito santo? Todo lo que vivís, todo lo que haces es para la gloria de Dios. Si bien yo cuento cosas que decidí, yo le doy la gloria a Dios. Porque digo, confieso mi debilidad, confieso mi tentación. Hubieron muchos momentos donde fuimos expuestos. En una ocasión, en una ocasión, en serio les digo, hermano, entre todos estábamos, yo cuando yo caigo preso, yo estoy en un lugar privilegiado en la penitenciaría. Ahí es donde ustedes ven todo que se van a esta gente que están en narcotráfico y toda esta historia. Yo entré ahí porque mi tío era comandante de la Guardia Presidencial, no hace falta que diga, pero acabamos de salir del tiempo de la dictadura y el amiguismo tenía todavía mucho peso. Hasta ahora tiene, pero en aquel entonces era algo, se ordenaba a alguien que estaba medio arriba y era palabra ley, era, tenía que estar ahí. Y yo estaba ahí en ese lugar, no por cuestiones económicas, sino por ese parentesco con alguien que estaba bien posicionado en el gobierno de entonces. y me coloqué en ese lugar y ahí pasa de todo, de todo. Lo único que no pueden hacer es salir a la vereda, después tienen todo. En una ocasión me encerraron con una mujer, literalmente. ¿Por qué no le encerraron a otro? ¿Por qué al monaguillo? Y en ese contexto, así cuando pasa eso, porque estaban todos muy revolucionados y legalmente estaba peligroso el ambiente. Era, no le estoy enviando, vuelvo a decir a nadie al infierno, pero era muy denso, había muchos demonios ahí. Y yo le digo a esta pobre mujer, vamos a esperar que pase un tiempo para que piense que tuvimos relaciones y me dejen en paz a mí y te dejen en paz a vos. Y esa mujer me habló de parte de Dios. Ella me dijo, vos no sos igual a ellos. Y verdaderamente yo me di cuenta cuando ella habló de esto que yo ya no era el mismo. Hermanos, estábamos en la penitenciaría, todos hombres. No sé si me explico. No sé si ellos me querían hacer un favor, pero de que eran enviados del enemigo, eran enviados del enemigo. Pero una cosa te voy a decir, Dios permite que el enemigo venga para que vos experimentes el fuego que está en tu corazón. Es, siempre funcionó así y siempre va a seguir funcionando así. Está establecido por el rey. Cuando Jesús recibía el ministerio, obviamente, el Cordero de Dios sacrificado antes de la fundación del mundo, dice el apóstol Pedro. Pero cuando comenzaba su ministerio y el Espíritu Santo descendía y la voz del cielo de nuestro Padre Eterno diciendo sobre él, mi hijo amado en que tengo complacencia y el Elías que había de venir diciendo, he ahí el Cordero de Dios. Automáticamente el Espíritu Santo ¿dónde le lleva? Al desierto. ¿Para qué le lleva al desierto? Para ser tentado. ¿Para qué ser tentado? Para que comience a manifestarse el fuego del don de Dios en favor nuestro. Porque Satanás venía y Satanás huía. Y esa pobre mujer, hermano, esa pobre mujer que no sé cuál debe ser su contexto que estuvo ahí quién sabe por cuántos hombres en un lugar, en una cárcel. se encontró con Quirito. Es un testimonio. Por la fe creo que algún día nos veremos con cuerpos redimidos, vestidos sin mancha. Ella, yo y todos ustedes, todos nosotros. Pero mientras tanto hay que proseguir esta carrera, esta bendita carrera y tenemos que tener en nuestro corazón propósito santo. ¿Qué quiere decir? Darle gloria a Dios en todo. Y darle gloria a Dios en todo es por y para las almas. Es por y para las almas. Yo no estoy contando esto para que digan, wow, hermanos, para que se le quite luego. Tengo tentaciones. Sigo siendo de carne y hueso. No soy Superman. Soy un simple hombre que me voy al baño y dejo mal olor. Pero algo pasó en mí. Yo lo sé. No lo puedo negar. Me quema. Es más fuerte que yo. Y coste, ¿saben qué, hermano? Coste que tengo tendencia a pensar, a pensar, digo, ridículamente. Tengo que volver a traerle a mi corazón. Me acuerdo, ¿por qué no te sacó? Libre de las drogas. No tenés problemas de salud. Ahora por lo menos no tengo ningún problema pulmonar. Hijas preciosas, tu mujer, tu mujer está contigo en tu casa. Tenés una vida digna, una vida plena en tu vida íntima. Y comienzo yo a pensar, te aman. Hermanos, que nadie se tropiece por lo que voy a decir. Te pagan por hablar. Te pagan por hablar. Arrodillado un día yo le pregunté al Señor, Señor, ¿a qué me voy a dedicar? ¿A qué me voy a dedicar? Y aquí sentí, vas a hablar. Y hermanos, cuando eso sucedió, yo me emocioné así. Fue muy fuerte dentro mío. Y estaba yo en una crisis por la cuestión monetaria porque me costaba conseguirse un trabajo estable y estaba en la facultad y yo iba a dejar la facultad para hacer lo que el Señor me diga en ese momento de crisis. Oraba por vos, Timoteo, de día y de noche en todo tiempo. Tienen que venir momentos donde las lágrimas te hagan recordar las cosas que verdaderamente producen gozo en el corazón. Y yo así en ese momento de dificultad hasta ahora tengo en mi mente y en mi corazón que Dios me estaba dando lo que hoy estoy viviendo. Y yo le dije ¿qué hago con el tema de la facultad? Así, así a mi padre, así de sencillo. ¿Crees o no? Él habla. Él no es como una estatua que tiene ojo y no ve, mano tiene y no toca, pies tiene y no anda, boca tiene y no habla. Él está vivo y no solamente vivo, morando en nosotros como Jesucristo mismo lo prometió. ¿O acaso tocó mentir a sus labios? Y él me dijo vas a terminar. Vas a terminar. Yo terminé mi facultad así raguñando, papá, así una cosa que no sé cómo te explico, pero después cuando estuvimos así en la colación en la colación y famoso teniendo la vuelta aquí con la toga, toda la historia y los padres llorando ahí porque yo ya era un padre de familia, tenía muchas cosas así en la mente y mi profesión era una forma para tratar de dar un mejor sustento a mi familia. no es que yo estaba enamorado de mi profesión tampoco. Enamorado de Cristo sí, pero enamorado de poder ganar dignamente cuando visto a los padres ahí. Yo dije acá pasó algo porque lloraban los papás en la foto ahí. Y yo dije acá pasó algo importante y me recordé así del Señor cuando me dijo vas a terminar porque es un testimonio para mis hijas que no tienen miedo a la carrera universitaria. Yo soy la oveja negra soy el que me recibí entre mis hermanos. A mi hermana Graciela también que partió a la presencia del Señor se recibió de abogada. Pero mis padres, mi papá no se llegó a recibir, estuvo ahí de ser ingeniero y toda la historia y el que estuvo en Tacumbú ese se recibió. ¿Por qué? No porque soy el más inteligente o el mejor. Había un fuego en mí. Está Dios en vos. No hay nada que pensar imposible esto no se puede. Más bien da pasos de confianza y pasos de confianza simplemente esto Señor lo hago para tu gloria me enfoco en mi meta el día en que me vas a entregar mi galardón. Pablo dice Filipenses 3.14 que nadie tome tu galardón una cosa me propongo verdad prosigo a la meta del supremo llamamiento a ese premio que el Señor y Juan en Apocalipsis 22.12 dice también sobre quiero leerte un poquito Apocalipsis 22.12 un hermoso pasaje donde el Señor dice con qué está viniendo en sus manos y estas cosas tienen que estar en tu corazón para que vos te avives para que vos tomes conciencia en los momentos de la prueba y saques pecho por tu fe al Señor de que Él no está perdiendo el control de la situación sino que la situación el Señor está usando para que crezcas y crezcas para aquel día dije Apocalipsis 22.12 que leo dice he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sus obras Pablo lo tenía muy presente por eso el versículo 11 y 12 Él se pone como ejemplo hermano Él se pone como ejemplo de lo que uno tiene que ser fíjense después Pablo le dice mi hijo es como que hoy en tu casa vos le digas a tu hijo mi hijo ¿por qué no no te esforzas para recibir tu para recibirte con un título o por qué no te esforzas en este oficio si no tenés un título porque tener un título no es tampoco garantía de que va a haber un progreso económico ¿verdad? ¿por qué no te esforzas en este oficio? papá pero vos que no tienes título papá pero yo que no te veo trabajando me estoy explicando quiero ser sencillo y práctico Pablo se pone se pone de ejemplo ¿saben por qué? porque tu ejemplo marca el corazón de tus hijos y cuando vos tenés algo que viviste delante de sus ojos y le decís mi hijo ¿por qué pico no haces así? tiene fuerza pero cuando no lo vivís estoy convencido que la fe que estaba en el corazón de tu mamá y tu abuela está también en el tuyo entonces te recomiendo testifica participa también de las consecuencias de ser un testigo fiel tu propósito es santo hay una recompensa que te espera vas a ser ejemplo para mucha gente tenés que tener sí o sí para que se vive tu corazón buen testimonio versículo 13 lo dice de esta manera reten la forma de las sanas palabras la sana doctrina la fe viene por el oír de qué de la palabra cuando dice reten no es solamente memorizarlo claro que es bendito poder memorizar versículos pero de nada sirve que los tengas ahí en tu memoria si no lo pones sobre tu corazón si no marca las decisiones que tomas pude haber robado pude haber fornicado y va a omitir lo mayor de eso tal vez hasta el señor en su soberanía iba a estar parado acá pero como testimonio no lo iba a poder contar hoy cuál es tu testimonio no hace falta que esté en la cárcel gente ojalá nadie tenga que caer ahí yo suelo decir también esto porque la gente wow que fuerte testimonio y si de hecho es fuerte pero para mí el testimonio más glorioso es de aquellos jóvenes varón o mujer que no tuvieron que caer tan bajo y se entienden en su condición de necesidad de pecador de pecadora y se abrazan al señor cuando ven su tendencia pecadora ya ven todo el potencial y que pueden terminar en la cárcel que pueden terminar en un prostíbulo que pueden terminar con VIH que pueden terminar bajo los disparos de la policía lo entienden cuando lo ven porque se encuentran con el señor y que pasa temen a Dios y que es eso son sabios y como se entiende eso se apartan del error tienen buen testimonio retienen bien la palabra dice en la fe y en el amor que es en Cristo Jesús tenemos que tener buen testimonio con las personas personalmente lo que nos ven vivir si Hebreo 11 1 dice la fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve por la fe el versículo 2 dice Hebreo 11 los antiguos tuvieron que cosa buen testimonio tienes que tener un buen estilo de vida pero no es suficiente que te vean entrar salir de la iglesia con la Biblia bajo el brazo cuidado de pasar de pasar ahí al lado del hombre que fue asaltado y seguir tu camino hacia el templo tenemos que tener también una expresión de amor al prójimo es fundamental para que seamos avivados la fe en Cristo no es para uno solo no es para uno solo no funciona así nunca fue así y nunca será así la fe en el Señor Jesús no es del templo nada más en el templo nosotros tenemos que venir a cantar a Dios por las victorias que nos dio en la calle cuál es su gloria cuál es la gloria a nuestro Señor tu alma convertida tu alma rescatada cuál es la gloria que Él comparte que vos puedas hacer una herramienta para que otra alma sea convertida para que otra alma sea impactada y vos venís a cantar de la victoria del Señor porque muchas veces la gente no canta aquí en la iglesia porque aquí vienen reventados porque su corazón no está avivado porque van a la calle y apenas nunca testifican nunca se ponen diciendo tengo que dejar esto y cuando toman posición con el Señor y se abrazan de Él dicen yo ya dejé eso y entonces cuando vienen acá y estuvieron la semana sin estar tropezando sin estar hablando neciamente vienen y cantan Señor te alabo porque me sostuviste te alabo porque eres real para mí verdaderamente era un esclavo y la gente me ve libre escribe de mí como burlándose de mí diciendo que soy soy un religioso pero ellos lo que están viendo es tu mano sobre mi vida y venimos y cantamos de otra manera pero hay algunas veces que los de la alabanza tipo tienen que hacer así tipo no sé cómo decirlo sin ofender a nadie tienen que hacer como esos personal trainers levanten la mano hagan esto lo otro y verdaderamente si somos un pueblo avivado no va a haber necesidad no va a haber necesidad uno va a fluir va a fluir va a fluir pero lo que pasa la gente viene y se reconecta se reconecta un poquitito la palabra le trabaja le convence y sale así más o menos así cuando entró en el gimnasio le duele todo y después está en la calle y parece que se olvida tiene que volver otra vez a la iglesia porque si no no se va a notar la diferencia entre la gente sin Dios y ese supuesto hijo de Dios tenemos que tener comunión con nuestro padre versículo 14 dice guarda el buen depósito guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros Él está en nosotros tenemos que hablar con Él tomar decisiones que sean conforme a su palabra ustedes saben lo precioso que es cuando uno es expuesto lo digo para la gloria de mi Señor lo digo para vos Señor vos sabes que soy polvo que soy menos que un gusano sin ti para tu gloria lo voy a decir Señor ustedes saben lo precioso que es la voluntad de vuestro padre es vuestra santificación que os apartéis de fornicación y que vengan las pruebas así el mundo es fornicario todo el tiempo todo el tiempo porque piensan que hay pornografía infantil porque hay un mercado porque hay un mercado hay gente que consume esa basura del infierno ese es un ejemplo nada más de todo el potencial de maldad y lo voy a decir ¿saben por qué? porque primero no tengo acciones una broma Netflix por ejemplo no tuvo reparos para poner estas danzas estas chiquilinas que tenían bailes eróticos ¿verdad? como atiendan el contexto de la narrativa sus padres eran religiosos religiosos porque no le dejaban tener movimientos obscenos menores de edad es pedofilia es pedofilia asquerosa pedofilia pero la película de Mel Gibson no van a poner donde se hace una denuncia de la trata de niños y si acá no hablo hermano ¿dónde pico más voy a hablar? si al que predico él dice mi reino no es de este mundo y encima me pagan otra vez por predicar me ponen pan sobre mi mesa yo me pregunto si falta el pan si falta la ropa si falta el vehículo si voy a seguir predicando solo Dios lo sabe solo Dios lo sabe no voy a decir como el apóstol Pedro jamás señor te voy a negar solo él lo sabe después Pedro le responde señor tú sabes todas las cosas unas cosas si Pedro sabía que le amaba y yo le amo yo tengo una historia con él yo tengo una historia real con él yo no estoy jugando acá al pastor yo no estoy jugando al convertido esta cumbú ni siquiera mi plan estar en una estructura religiosa como esta yo le amo a mi señor pero necesito avivar el fuego que él puso en mi corazón y necesito ser una persona que hable de él necesito contar de donde me rescató y vos también lo necesitas no necesitas estar en este púlpito tu vida tu caminar en la calle ese es tu bendito púlpito y hay mucha gente que te está observando más más de las que te podés imaginar necesitamos no solamente tener comunión con él porque si nosotros tenemos comunión con él nosotros no vamos a retroceder necesitamos pararnos firmes para para avivar nuestro corazón necesitamos resistir Pablo lo escribe de esta manera en la primera carta él lo habla como un ejercicio yo lo quiero poner como una disciplina en primera carta Timoteo capítulo 4 versículo 7 dice ejercítate ten una disciplina en relación a la piedad practica la piedad ¿qué es la piedad? es la virtud inspirada por Dios en el amor hacia él mismo y hacia por medio de él hacia el prójimo cuando vos tenés avivado tu corazón eso produce un respeto hacia los santos eso produce una admiración hacia Dios y también produce automáticamente cuando tenés una comunión de ese tipo con Dios produce un respeto hacia tu prójimo y una admiración hacia su valor como persona algunas veces cuesta abrazar así personas que vienen así del del fango porque tienen así un olor pero la señora se encarga de ponerme en mi lugar y él tocó leprosos y abrazo yo no sé quién se siente mejor esa persona así que que le abraza un tipo así que está bien vestido que le dicen otra vez pastor ¿verdad? que le abraza así o yo que estoy abrazando no sé es un misterio ya vamos a saber pero necesito hacerlo algunas veces vamos a necesitar ensuciarnos un poquito nuestra ropa para limpiar nuestro corazón hay gente que está como sepulcro blanqueado le dice al señor 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 pero por dentro en verdad no tienen un respeto ni una reverencia hacia lo que es Cristo tenemos que tener un ejercicio voy a ir terminando con esto yo tenés que tener lectura de la biblia varón mujer si vos no tenés un ejercicio una disciplina en la lectura en lo que leíste meditar meditar en este aspecto no estoy siendo coherente aplicar y después una evaluación sincera de cómo vas viviendo tu vida no vas a avivar tu corazón y saben que lo más lo más difícil lo más peligroso que después vas poniendo esos peros que son son como cadenas del mismo diablo poniendo peros sobre situaciones que el señor ya te concedió victoria yo te recomiendo que aunque estés así al borde de la cornisa sintiendo que ya no podés más decir nomás así señor esto está mal siento que no puedo pero tu palabra dice que sí puedo y yo voy a decir puedo me seduce pero desde mi interior lo aborrezco con todo mi ser si lo haces de corazón créeme por el nombre que es sobre todo nombre te digo vas a permanecer de pie vas a permanecer de pie es imposible que una persona así no sea impartido en la misericordia y por el poder de él morando nosotros no sea sostenido tenés que tener lectura meditar una aplicación práctica una evaluación sincera ordenado tenés que ser ordenado voy a parafrasear te dejo de tarea primera Timoteo 4 7 al 8 voy a parafrasear ahí el contexto de esta porción de esta carta tan linda la primera que Pablo le escribía a Timoteo ordenado y enseñar ese orden cómo llegaba la palabra cómo te ordenó enseñar para poder ordenar también la vida de los demás tenés que ser un ejemplo en tu conversación en tu acción en tu dar bien no seas vencido por el mal no seas querés avivar tu corazón hay mucha maldad hay mucha maldad dejate vencer por el mal a ver cómo te apaga no te dejes vencer por el mal vence al mal con el bien así como el Señor te trató así tenés que avivar tu corazón éramos blasfemos éramos fornicarios éramos gente sin Dios éramos gente rebelde que no respetábamos ni a Dios ni a los hombres y Él nos amó nos abrazó tocó nuestra lepra tocó nuestra inmundicia tenemos que ser gente que seamos ejemplos en dar lo correcto en una fe pura tenemos que exhortar Iglesia tenemos que hablar la corrección que el extraviado necesita oír por amor a Cristo no te rechazan a vos hacelo con amor porque si rechazan la exhortación de la corrección están rechazando a Cristo y eso es condenación tenemos que dejarnos para poder tener entonces una exhortación sana tenemos que dejar que Dios trate nuestra integridad ser genuinos por dentro y créeme que tu exhortación va a llegar nada de pereza gente tienes que estar ocupado en las cosas del Señor si no te ocupas en las cosas del Señor no vas a no vas a sobrevivir tienes que ser una persona que cuida de vos mismo tener objetos objetivos y tareas para alcanzar esos objetivos Ageo dice mirad meditad bien vuestros caminos decía el Señor Ageo 1.5 sembráis mucho y recogéis poco coméis y no os saciáis bebéis y quedáis y no quedáis satisfechos os vestís y no os calentáis y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto así ha dicho Jehová de los ejércitos meditad en vuestros caminos subid al monte quiere decir buscadlo a él traed madera leed la Biblia traed revelación y redificad tu casa tu conducta tu vida tu morada tu templo vigilan sobre tu conducta cena coherente con lo que el Señor ya te ha permitido entender dice edificad casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado así ha dicho Jehová tenemos que quitar los contenidos sucios pornografía cosas que te hacen tender hacia el pecado que te debilitan que te hacen entrar en la carne no alevosía en pecado pero si te hacen te hacen distraerte hacen distraerte tienes que sacarlo si quieres avivar tu corazón tienes que tomar decisión cuando oigas su voz no adurezcas tu corazón cuida tu ojo cop 31.1 dice pacto dice con mis ojos de no mirar con codicia sexual tus pasatiempos hago énfasis para los que son de corazón puro todo le es puro pero para los que están llenos de pecado y no tienen fe nada le es puro uno puede estar en el templo pero en su corazón puede estar buscando fornicar aquí mismo en el templo si te vas a la cancha tienes que irte para la gloria de Dios como se hace eso un ejemplo para tu amigo no decir grosería no gritar nada obsceno ser comedido no, no, no no podemos estar sujetos nosotros a esas cuestiones que no tienen que ver con el reino a quien pertenecemos si te vas a un cumpleaños y te invitan a tomar algo yo como pastor te digo si podés no arrimar una gota de alcohol en tu boca ganas de aquí a la luna o no podés estar tomando ahí diciendo disparates son un hijo de la luz esas son cosas que que no no tiene cabida en una persona que está avivada esa gente que sí o sí se reúne y bebe sus dos tres vasos de alcohol no me digan que están avivados ni yo que soy no puedo ver tu corazón yo sé que no está avivado no está avivado no embriagueis con vino embriáguense del espíritu santo las obras de la carne son todas esas estupideces que nos arrastran como si fuésemos niños que nos vamos a entrar en un chupetín y se nos conquistan con cosas sin valor nosotros tenemos un valor eterno el amado del cielo vino en condición humana a morir por nosotros en la cruz del calvario para que no seamos esclavos de la concupiscencia para que todo yugo de esclavitud no importa si tus padres fueron viciosos no importa si tus progenitores fueron gente inmoral el eterno te adoptó el eterno te selló su espíritu mora en vos no hay excusa es algo que tenés que decidir tenés que tomar la decisión de tener conversaciones sanas de tener amistades sanas de tener proyectos sanos de alimentarte sanamente no me refiero a la comida solamente claro que sí pero de la biblia de la biblia de la biblia de la biblia no hay otro camino si hubiese el señor nos hubiese dicho pero el dijo yo soy el camino la verdad y la vida que vas a pagar por recompensa de tu vida no la pierdas viviendo como si fuese que el sello no estamos pero si perdes tu vida soltas todos esos deseos y acciones que no serán recordadas allá y lo haces por causa de él la encontraste encontraste el tesoro tu vida va a valer la pena y cada día vas a sentir más la presencia del Espíritu Santo y esos versículos que están ahí en tu mente se van a posicionar sobre tu corazón y te van a ayudar a hacer cosas que jamás creíste que podías hacer yo te van a ver en tu mente en tu mente lo haces es no que te van a en tu mente te van a que te van a